Paseando por las estrechas y empinadas calles del pueblo nos encontramos tres edificios muy importantes para la población históricamente. Uno es la ermita de la Virgen de los Remedios, el otro el Castillo Nazarí y también la Iglesia de la Anunciación. Es una iglesia del siglo XVII, concretamente empezó a construirse en 1623. Lo que más destaca en ella es su artesonado, que es un artesonado mudéjar. También destacar las pinturas que vemos en el lateral derecho, que son también originales y están de color burbeo, porque era como se pintaba en aquella época la iglesia. La ermita es del siglo XIX y de estilo neoclásico. Estamos ahora mismo en la ermita de la Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, y es la patrona del pueblo de Xero. El castillo nazarí del siglo XIII jugó un importante papel en la época musulmana por su carácter defensivo y sirvió de refugio a los moriscos que se sublevaron. Poco queda de la fortaleza original. Lo que vemos es fruto de la restauración.